Hoy comenzamos las charlas y capacitaciones en el Colegio de Arquitectos de Río Negro, seccional 4. Y lo comenzamos con el arquitecto Roberto Franchier. Bueno, en este encuentro que tuvimos en el Colegio de Arquitectos, en una charla amable entre los asistentes, y la propuesta que yo hice abordamos un poco el tema que a mí me está cada vez más motivando y inquietando, que es qué actitud tomamos los profesionales frente a toda la situación tan difícil y extrema que está atravesando el país en cuanto al tema del hábitat y de la vida digna que nos merecemos todos como gente.